Durante 29 horas sin interrumpidas, el personal de la Red de Salud Pacífico Norte aplicó vacunas contra el nuevo coronavirus a favor de adultos mayores de 50 años en la ciudad de Chipote. La maratónica jornada se desarrolló en el marco de la actividad denominada Vacunatón, que en un principio estaba programada a iniciarse el día sábado a las 8 de la mañana y culminar el domingo del siguiente día a las 8 de la mañana. Sin embargo, debido a la alta demanda y la capacidad del personal de salud, se extendió por unas 5 horas más para poder abarcar la mayor cantidad de personas a poder inmunizar contra la COVID-19. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa ha programado un vacunatón para este domingo 25 de julio dirigido a los rezagados que deben recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esta jornada de vacunación se desarrollará en cuatro puntos de vacunación que se instalarán en la zona norte, centro y sur de la ciudad de Arequipa. La vacunatón se iniciará a las 7 de la mañana y terminará a las 7 de la noche del domingo 25 de julio. Un total de 47.384 personas mayores de 40 a 49 años de edad se vacunaron contra el COVID-19 durante el vacunatón realizado en esta ciudad. Miles de personas concurrieron de madrugada y otros realizaron largas colas. El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosel, llegó a Cusco y destacó que esta región es la que más avanzó en el proceso de inmunización. En tanto, el gobernador de Cusco, Jean-Paul Benavente, sostuvo que esta semana concluyen con la vacunación a mayores de 50 años. Asimismo, la siguiente semana se replicará la vacunatón en otras 12 provincias y ya se trabaja para la inoculación a personas mayores de 30 años.